Gracias Señor por este humilde hogar Y por mis hijos que son razón de vida Y a mi esposa que me lo regaló Pues tú también serás mi consentida Te pido a Dios de todo corazón Que los proteja donde quiera que vayan Por eso siempre los llevo en mi oración Y aquí en mi pecho grabados en mi alma Agradecido con Dios siempre seré Son tantas cosas bonitas que me has dado Una de ellas mi lindo y dulce hogar Y otra de ellas estar siempre a tu lado Agradecido con Dios siempre seré Son tantas cosas bonitas que me has dado Una de ellas mi lindo y dulce hogar Y otra de ellas está siempre a tu lado Gracias a Dios Son mi riqueza y también mi gran orgullo Pido por siempre que los cuide Señor Y les conceda a Dios un buen futuro Agradecido con Dios siempre seré Son tantas cosas bonitas que me has dado Una de ellas mi amor Una de ellas mi lindo y dulce hogar Y otra de ellas estar siempre a tu lado Jesús Mández Jesús Mández Esa orosura Agradecido con Dios siempre seré Agradecido con Dios siempre seré Son tantas cosas bonitas que me han olvidado Agradecido con Dios siempre seré Agradecido con Dios siempre seré Son tantas cosas bonitas que me has dado Una de ellas mi lindo y dulce hogar Y otra de ellas estar siempre a tu lado